Hola a todos, yo soy Leonardo y antes de empezar esta clase, quiero compartir con vosotros una experiencia que tuve en China, donde conocí técnicos que realizaban cambios de CPU con la ayuda de una estación de aire de 5 dólares y sin utilizar el microscopio. Llegaron a tener este nivel practicando en las escuelas 8 horas al día, semanas tras semanas, levantando y soldando los mismos componentes varias veces al día. Los profesores le entregaban placas funcionales y al final del curso, después de levantar todos los componentes 4, 5, 10 veces, la placa tenía que funcionar. En este vídeo se puede ver cómo el técnico está comprobando en un papel el flujo de aire y la temperatura de la estación de aire. Esta estación de 5 dólares no tiene nada que ver con la JBC, con la QUIC o la Weller. Esta tiene que ser una buena motivación para que te animes a practicar y a reparar cualquier dispositivo móvil. Ellos cambian los microprocesadores con la misma facilidad que yo puedo cambiar un conector de carga. Conclusión, para crecer como técnico, tenemos que practicar en la placa base y después de dominar la microsoldadura, pasar al siguiente nivel. Poquito a poco, dominar la electrónica. Si fuera por mí, yo me quedaba tres, cuatro meses en China para coger el nivel de ellos. Este vídeo tiene dos años y medio y no me puedo imaginar el nivel que tienen ahora mismo. Este vídeo fue grabado en un mercado de teléfonos de Guangzhou que está a 130 kilómetros de Shenzhen. Después de identificar dónde está posicionado el circuito de carga, retiramos la chapa. Colocamos el multímetro en modo continuidad y comprobamos los condensadores y las bobinas. Ya sabemos cómo funcionan los condensadores. Lo hemos visto en la clase de los condensadores y por este motivo no vamos a insistir. En un lado tiene que pitar a tierra, en otro lado no tiene que pitar nada. Cogemos uno por uno para buscar un posible cortocircuito. Comprobamos también si hay alguna bobina a tierra. También podemos medir el voltaje en diferentes puntos de test, pero no os quiero meter mucha información de golpe. Prefiero ir despacio paso a paso. En este circuito integrado yo pienso que algún pad ha dejado de hacer contacto con la placa base. Me gustaría insistir de nuevo sobre la importancia de saber a soldar y desoldar cualquier componente de la placa base. Es mucho más importante que entender la electrónica. Y la razón por cual digo esto es la facilidad de encontrar información en internet sobre casi 80% de las averías más comunes. Un porcentaje bastante alto. Hay muchísimos canales en youtube con un montón de tutoriales sobre las reparaciones en la placa base. Te voy a dejar algunos canales de reparación de móviles o celulares aquí arriba. Son técnicos muy buenos, con mucha experiencia y un montón de reparaciones. Si por ejemplo tienes un problema de wifi en un dispositivo Huawei, buscas en Google información y probablemente te saldrán varias opciones. Si no encuentras información sobre una avería en español, entonces tienes que utilizar el Google traductor y buscarla en inglés. En inglés te van a salir muchísimos tutoriales. Por este motivo es muy importante dominar la perfección la micro soldadura SMD antes de coger un buen nivel en electrónica. Seguimos con nuestra reparación. Si tenemos algún conector de plástico alrededor, le aplicamos un buen flux por encima. De esta forma no se va a quemar. El primer paso. Calentamos a 380 grados Celsius, tiempo de 3-4 segundos. Calentamos la zona para que el flux se ponga líquido. ¿Por qué necesitamos meter por debajo del circuito integrado este flux? Esto es muy fácil. Hay dos motivos. Primero, para eliminar el aire que hay por debajo del IC. Como bien sabemos, el aire es un buen aislante. Entonces, el flux nos va a ayudar a levantar el circuito integrado mucho más rápido. De esta forma, no vamos a tener debajo esta capa protectora de aire. El segundo motivo es el siguiente. El estaño funde mucho más rápido cuando le aplicamos flux. Con el paso del tiempo, el estaño pierde las propiedades. Seguramente, te ha pasado en alguna ocasión cuando después de 30 segundos de aplicarle calor con la estación de aire caliente, el estaño del conector de carga no funde. Este es el motivo. El estaño ha perdido sus propiedades. Entonces, hay que ayudarlo con un flux de calidad. Seguimos con nuestro circuito. Le aplicamos 380 grados Celsius y 50 por ciento de aire. En nuestro caso, alguna bola ha dejado de hacer continuidad entre el IC y la placa base. En este caso, se puede rebolear o reemplazar con uno nuevo. Yo prefiero ponerle uno nuevo. De esta forma, el dispositivo va a tener mayor vida. Le aplicamos un poco de estaño en pasta. Para mezclar la aleación, prefiero utilizar el estaño de baja temperatura. Es el estaño de 138 grados Celsius. Utilizo la marca Amtech. Te recomiendo utilizar estaño y flux de buena calidad. En el curso de microsoldadura SMD que tenemos en nuestro canal, tenemos una clase completa con los tipos de flux y los tipos de estaño que hay en el mercado. Aplicamos un poco de flux y con la ayuda de una malla de soldadora, limpiamos la zona. Para una soldadura correcta, siempre hay que utilizar productos de calidad y siempre mantener la zona muy limpia. De esta forma, evitamos dañar la placa base. Con un poquito de algodón y alcohol isopropílico, limpiamos la zona. Antes de colocar el componente, aplicamos un poco de flux. Colocar el circuito en su posición y no olvidar que la muesca superior izquierda nos ayuda a la hora de saber la posición exacta. Para fijar el circuito, aplicamos 380 grados Celsius y 50% de aire, tiempo de 3-4 segundos. Después de fijarlo, hay que comprobar si se mueve. Ahora es el momento de aplicarle 380 grados Celsius y 50% de aire para soldarlo. En el microscopio, se puede apreciar cómo el circuito integrado se sienta por sí solo a la placa base. Esto significa que el estaño se ha fundido. Aplicamos alcohol isopropílico y limpiamos la zona de trabajo. Vamos a comprobar el trabajo que hemos hecho. Cuando llegamos a entender de forma lógica todo el proceso que lleva soldar y desoldar cualquier componente en la placa base, va a ser muy fácil. Vamos a montar la placa base. Vamos a montar la placa base. Como podemos ver, el dispositivo está cargando de forma correcta. Tiene un consumo de 1.13 amperios, que es una carga normal en este dispositivo. Muchas gracias por seguir nuestro canal. Mañana nos vemos con otra clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!